Hola, mi nombre es Almudena Alameda y soy la profesora responsable de la asignatura Género y Desigualdad Social. Al finalizar esta asignatura esperamos que seas capaz de identificar situaciones de desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres en ámbitos como pueden ser la familia, la educación o las relaciones laborales y socioculturales. Por eso en esta presentación queremos orientarte acerca del modo en que vamos a desarrollar este objetivo con el fin de que puedas aprovechar al máximo los recursos que pondremos a tu disposición. La primera cuestión clave es la importancia de que revises detenidamente la guía docente de la asignatura. En ella se detalla la información fundamental de la misma por lo que es una herramienta de enorme interés. ¿Quiénes formamos el equipo docente de esta asignatura? Las profesoras Gemaciz e Inmaculada Corral, el profesor Dau García y yo misma. Los cuatro somos profesionales de ciencias de la salud y de ciencias sociales especializados en cuestiones de género. En cuanto a los contenidos que vamos a trabajar están organizados en tres bloques. En el primero nos detendremos en la construcción sociocultural del concepto de género, examinando los factores implicados en toda situación de desigualdad. En el segundo analizaremos las situaciones específicas en las que podemos encontrarnos desigualdades asociadas al género. Por último, en el tercer bloque exploraremos el papel de las mujeres como agentes de cambio, así como la importancia del desarrollo de políticas y organismos para la igualdad. Estos contenidos los desarrollaremos siguiendo un esquema de trabajo y evaluación continuado, proponiendo materiales de estudio y actividades para cada tema. Para facilitar este proceso, cada uno de los temas contará con una guía de estudio en la que se explicarán los materiales y actividades que debes realizar. Además, cada tema será tutorizado por uno de los miembros del equipo docente. Ella o él se encargarán de orientarte a través del tema que se esté trabajando en ese momento. La evaluación de la asignatura se basa en dos modalidades. Por una parte, tendrás que realizar diversas actividades de reflexión sobre lecturas u otros materiales seleccionados. Esta modalidad supone un 70% de la calificación final. Por otra parte, podrás compartir tus inquietudes en los foros temáticos que se habilitarán durante el desarrollo de la asignatura. Esta participación aportará el 30% restante a tu calificación. Confiamos en que esta breve presentación te resulte de ayuda. No obstante, para cualquier duda, cuestión o sugerencia, no dudes en contactar con nosotros a través del aula virtual. Esperamos que disfrutes de la asignatura. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!